Bueno, Pablo, seguimos en la música. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. ¿Te gusta el folclore, la chacarera? Algo tan nuestro. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Porque arrancamos la tarde con Chamamé. Y ahora seguimos con esta tarde de folclore y nos vamos para la chacarera porque ya estamos en comunicación con Natali Giffey, que está presentando un nuevo sencillo. Ella es cantautora, es violinista y presenta Paisaje. Así que le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Natali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contenta acá de saludarlos nuevamente. Sí, qué lindo. Desde Buenos Aires. Qué lindo reencontrarnos. Qué lindo que tengas novedades, que podamos nuevamente conversar. Totalmente. Sí, sí, la verdad es que hace bastante que no charlamos. Hemos charlado en pandemia, post-pandemia, y acá estamos actualizando la información. Así que contenta con esta canción nueva, que es nueva literalmente porque es una composición nueva que hicimos junto a Emi Cabrera en música y la letra la compuse junto con Ceba Choque también. Y la verdad es que todo un estreno y feliz de compartirla con Orellana Luca, que son referentes para mí, ¿no? Y en la música folclórica. Bien. Dejanos enviarle un saludo grande a Emi Cabrera, amigo nuestro. Y la verdad que feliz de, bueno, también de saber que este tema también tiene su participación. Y contanos cómo se gestó paisaje. Bueno, comenzó así, un poco escribiéndola, pensando, obviamente ya cuando escuchen la letra y cada uno va a sacar sus conclusiones y su interpretación, pero viene pensando un poco en la evolución, en la transformación, tanto individual como, por ende, social. Entonces está vinculada a eso y esta transformación sonoramente también tiene una fusión que muestra esa evolución en parte, ¿no? Desde los sonidos que tienen que ver con lo más tradicional, la chacarera y Santiago del Estero, que es de donde es este dúo, que es Orellana Luca, y un poco con sonoridades nuevas y que fusionan un poco lo que es la representación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, armando todo este paisaje un poco sonoro, es donde empieza a salir esta idea y nace esta canción, que es producida musicalmente por Sebastián Choque de Salta. Así que varios puntos del País Unidos en esta canción, ¿no? Natali, y es tan cierta, ¿no? Como esta fusión que se da tan propia de nuestro país, donde, bueno, de diferentes regiones, de diferentes tonadas, de diferentes puntos, se crea, se amalgama y se genera también algo nuevo, ¿no? Es tan rico, tan lindo y se da tan seguido. Sí, sí, eso está buenísimo y también es importante en eso destacar. La generosidad de los artistas que por ahí ya son consagrados, por decirlo de alguna forma, o ya están en la escena, y también abren sus puertas, ¿no? A recibir obras nuevas para que eso también se pueda dar, ¿no? Porque los chicos decían, a nosotros nos gustó mucho la obra en sí y nos gusta ser parte de estas nuevas camadas del folclore que vienen y se trata un poco de darnos la mano. Bueno, entonces, también toda esa fusión se da gracias a esa actitud también, ¿no? Porque es una realidad. Bueno, pero es como darle también un aire fresco, ¿no? Al folclore, con esta, como decías vos recién, con esta nueva camada, con esta gente joven que se va incorporando, y ya también con otras vivencias, ¿no? Con otros sonidos que van incorporando, bueno, pero que se suman a este camino folclórico. Sí, también propio del contexto de cada quien, ¿no? Como cada uno viene con sus cosas, con su historia, con su lugar al que pertenece. Entonces, parece que no impacta, pero sí impacta a la hora de generar sonoridades, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y cómo interpretamos. Y ahí se empieza a dar y a notar esa diferencia y donde se genera la fusión. Eso es lo interesante. Y la verdad es que respecto al video, que también acompaña la canción, fue un trabajo bastante largo que hicimos acá con Alejo Freire, que es el director y realizador del video. Fue todo guionado previamente. Filmamos allá en Santiago del Estero. Me fui y ahí era invierno. ¡Por suerte! Sí, invierno, pero dentro de todo no hizo tanto frío. Fue unas jornadas muy lindas, realmente que desde lo actoral lo dimos todo. Así que ahí también los perritos del paisaje han sido parte. Y es todo un desafío, ¿no, Nathalie? Porque es, bueno, presentar un tema, pero también no lo podés sacar si no tenés un acompañamiento audiovisual, o sea... Sí, tal cual, tal cual. Porque hoy somos artistas 360, ¿no? Sí, es verdad. Y eso, o sea, en la vida artística hoy son un montón de otras competencias, más allá de ejecutar bien un instrumento, o poder, no sé, cantar, componer. No solo queda ahí, sino queda también mucho en la producción. Y realmente somos parte de eso, de la producción, de las ideas creativas, de cómo vas a difundir eso, o sea, la autogestión. Y así no sé autogestión también, o sea, ya es como que sí o sí abarcamos muchas áreas. Y lo audiovisual es una muy importante porque hoy, bueno, las tecnologías son eso. Constantemente estamos con un teléfono, con una... O sea, sí o sí la canción va acompañada de eso. Y es un trabajo tan importante como la música en sí, ¿no? Claro, aparte también, viendo y siguiendo esto de lo audiovisual que estábamos mirando, también es poner la impronta de esto moderno, ¿no? De una vestimenta moderna en un folclore, tal vez romper un poco con las tradiciones, pero cada vez son aceptadas por el público joven también. Sí, sí, la verdad es que en realidad es más natural de lo que pareciera. Porque por ahí es como, bueno, esto es algo disruptivo o un, no sé, una ropa de rap en medio, por decirlo, ¿no? En medio de Santiago cantando una chacarera. Claro. Y en realidad para mí es lo más natural porque es la forma en que me siento cómoda. Por ahí tal vez antinatural para mí sería ponerme, no sé, otra cosa o algo más tradicional. Y realmente eso es lo positivo, de que se dé lugar a lo que es. Tal cual, pero antes capaz que viste que por ahí uno para entrar en el folclore o para ser aceptado tendrías que ser, claro, viste, el típico, el poncho, las trencitas o algo de eso, ¿no? Y ahora es como ser más natural. Igual creo que son los diferentes paisajes, digamos, que visten nuestra Argentina, pero digo desde lo humano porque también vemos acá en el interior de Corrientes Mimo uno camina y ve el gaucho con la vestimenta gauchesca, con la bombacha, con los chicos, con las alpargatas, con la boida. O va a su festival y está yendo a todas las edades. Pero toda esa fusión, ¿no? Claro. Y eso es lo interesante, que también existe que convivan, ¿no? Porque no significa que una cosa va a invalidar a la otra, exactamente. Eso es lo interesante. Qué bueno. Natali, bueno, ¿qué tenés proyectado ahora, futuro? ¿Tenés presentaciones? ¿Dónde la gente te puede acompañar? Bueno, sí, tenemos presentaciones. El 9 de noviembre va a estar en Goyena, provincia de Buenos Aires, cerquita de Bahía Blanca. Después tenemos llamas para, un poquito más adelante en el verano, va a estar por Galvez, Santa Fe, en un festival grande de la zona. Realmente se están cerrando cosas que tienen que ver con el verano. Entonces, también, bueno, Orellano Luca va a estar acá en la trastienda con sus 25 años y ahí voy a estar también acompañando y cantando. Y también, por otro lado, de cara a mis 15 años de carrera, que vamos a armar ahí todo lo que, proyectando toda la gira en torno a eso, sí. Así que, bueno, un poco por ahí van los proyectos y también se vienen nuevos lanzamientos que van a englobar un poco este trabajo discográfico. Así que, bueno, movida la cosa, por suerte. Está bien, está bien. Pero trabajándola día a día. Así que, quienes quieran también ver estas actualizaciones o enterarse de la data, invito a todo el mundo a mi Instagram, que es Nathalie Giffy, con iLatina, Nathalie. Como lo vemos en el graph. Ah, perfecto. Ah, sí. Entonces, ahí estoy en todas las redes, en YouTube, Spotify, Instagram. Y ahí estamos en contacto. Buenísimo, buenísimo, a seguirte, a apoyarte, a escuchar por esas plataformas que también te generan visibilidad, que te generan recursos, que eso está bueno. Te despedimos con un abrazo grande. Pero nosotros nos quedamos escuchando y viendo un poco de ese audiovisual fantástico filmado en Santiago del Estero y disfrutando un poco de paisaje. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a toda la gente y ojalá nos veamos pronto por las horas. Gracias. Un beso grande. Nos quedamos disfrutando, Pablo. La música. Un poquito de música. Un idioma natural, el lenguaje del amor, cuerpo lleno de ansiedad, son presagios del dolor, vientos de revolución, nos abraza. Un grito de música. Un grito de libertad en la historia de papel, lo que sangra en realidad son los cuentos del dolor, pensamiento y realidad que me llaman. Untv. Un grito de música. No sorpresidente, no soluciones. Un grito de música. Un grito de música. El secreto de la flor, cuando vuelve a renacer una civilización nos reclama. Miradas de ciudad, un camino sin piedad, te obligaste a recorrer, soportando en soledad, cuando el instante tu animal atacaba.